Esta noche en Mentir para Vivir Mentiras a mi madrina, pero a mí no Llega la hora de desenmascarar al enemigo Tú viniste por Oriana, tú no eres Francisco Castro, sino José Luis Falcón Y también al amor ¡Basta de mentiras! ¡Tienes harto! Oriana está acorralada y dispuesta a gritar ¡Yo no soy Inés! La verdad impacta y las consecuencias son fatales ¡Una ambulancia, por favor, pero rápido! Mentir para Vivir Esta noche a las 10.09 Centro Por Univision ¡Suscríbete al canal!